de la Asamblea Departamental de Murindó con los corporados y se trabajaron diferentes temas. El principal fue la aprobación precisamente de la cabecera municipal de este municipio. Los diputados del departamento manifestaron su satisfacción por el traslado que se realizará del municipio de Murindó, localidad que por más de 25 años ha estado en un terreno improvisado y de riesgo. Estamos muy complacidos por la respuesta que ha tenido esta justa aspiración de todos los habitantes de Murindó. Ellos fueron trasladados allí de manera temporal. Los corporados resaltaron la gestión del gobierno departamental para liderar este proyecto, pues es de suma importancia para los habitantes de este municipio reubicarse y tener de nuevo sus vías de acceso y buena infraestructura. Hay un gran esfuerzo entre las distintas secretarías y entre los distintos organismos del gobierno de Antioquia para hacer realidad esta justa aspiración de todos los habitantes de Murindó. El objetivo es que en un año aproximadamente se haya realizado el traslado de este municipio que también se logró gracias a la gestión del alcalde Jorge Eliezer Maturana. Y otro de los temas tratados durante toda la semana en la asamblea departamental y que ya fue radicado como proyecto de ordenanza tiene que ver con la provincia del agua y del turismo. El objetivo de esto es que dos municipios del oriente del departamento se unan y así generar más turismo en esta subregión del departamento. Durante los dos próximos meses de sesiones ordinarias en la asamblea los diputados trabajarán en el proyecto de ordenanza que fue radicado de la provincia del agua y turismo en el oriente de Antioquia con el fin de generar más desarrollo. Fomentar el desarrollo de las vías, medio ambiente, prestación de servicios turísticos asumiendo el reto de entregar un departamento organizado en el tema asociativo territorial. El aislamiento municipal no permite caminos ciertos de desarrollo, pero cuando se integran todos habrá muchas políticas públicas, habrá muchos proyectos que los cobijarán y eso permitirá en nuestro concepto jalonar el bienestar, la calidad de vida de sus habitantes. El proyecto plantea unas posibilidades financieras y es que de acuerdo con la participación de una cuota de cada uno de los municipios el departamento también realizará su inversión y es que por cada 100 pesos que ponga cada municipio el departamento aportará lo mismo. Y como siempre en el programa les estaremos mostrando uno de los 26 corporados de la asamblea departamental y hoy es el turno para conocer un poco de su vida, su familia y también de la trayectoria de Hernán Torres. Yo soy bailarín de salsa, campeón de salsa, amo a Fruco, yo adoro a Fruco, me enseñó a bailar, con él aprendí. También tengo un hobby por la música andina, latinoamericana. Hernán Torres, el que no es el técnico de fútbol, es un diputado amante de su tierra, Girardota, y un hombre que se define como un gran salsero. Hernán Torres es un abogado de la Universidad de Medellín y especialista en educación ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo soy liberal porque tengo pensamiento liberal. Yo creo y pienso que los que actúan simplemente como liberales no lo son. Primero hay que pensar como liberal y actuar como liberal. Si bien no es médico, tiene una clínica a la cual le dedica gran parte de su labor política. Mi clínica se llama la clínica de los concejales y concejalas. Es una clínica para curar enfermedades jurídicas. Es donde damos información para crear conciencia político-jurídica del cargo que sostenga. Y a pesar de sus múltiples labores, Hernán Torres es un hombre de familia. Mi hogar lo comparto con Beatriz Eugenia Duque, mi esposa, mis dos hijos Felipe y Mara Camila. Esa son mi razón de ser y mi existencia prácticamente. Girardota es mi suelo, es donde duermo, es donde tengo mi familia, donde tengo mis amigos. En cinco años me veo gobernando y enseñando, y enseñando que es lo que me encanta. Y así llegamos al final de Actos y Decisiones. Los invitamos a que se conecten con nosotros este domingo a las 6 y 55 de la tarde por Teleantioquia TV en Grande. Y ahora los invitamos a que se queden también conectados con nuestra emisión de Teleantioquia Noticias. Feliz noche.